El día está muy triste No, no está soleado Está triste Yo estoy triste ¿Y por qué? ¿Y este tonto que está aquí? ¿Qué me estás espiando? Oye, te gusta salir, ¿no? ¿Te gusta salir, no? Escucho que estabas triste, morita ¿Qué? Sí, estoy muy... ¿Qué está pasando? Creo que Diosito está riendo Si no sé Oye, estoy triste y hay mucha risa ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Pues eso te pregunto a ti, ¿qué pacho? Te has dicho que estabas triste Sí, porque estás triste Ya se va a poner a llover No es cierto, no se va a poner a llover No, se va a poner a llover Estoy muy triste porque Recuerdan que les conté Que Nick ¿Cómo es va a llover de tu historia tan triste? Sigue contando, sigue contando ¡Buenosito! Bueno, a mí me lo sacó ¿Sabes qué? Estoy muy triste porque Recuerden que la última vez Yo encontré a Kami Besándose con Nick Y luego descubrimos que es un vampiro Y entonces ya hay muchas mentiras de por medio Y yo no quiero gente cerca que mienta Y yo a Nick lo quería mucho Y ayer tuvo un accidente y se murió ¿Cómo? Mentira, eso no pasó No, pero no fue No, pero no fue No deja con eso no jueguen, morita Y justo le iba a decir Terminale, pero como que Está muerto ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? Cállate ¿Ustedes si son niños? ¿Se me pregunta? ¿Qué? ¿Ustedes si son niños? ¡Qué feo piensan! ¿Cómo? ¡Hola! Yo estoy haciendo una broma No me digas a mí de qué feo piensan Cuando literal todo lo que está en tu cabeza Es reventarme en mis casas Y es decir pura tontería Así que si hablamos de pensamientos tontos Le ganas Oye, eso también va para mí También ¿Por qué lloras? No necesito llorar Bueno, ya déjalo ahí Ya salió, ya salió Ya se divina Oye Pero ¿Qué? No, ¿qué ibas a decir? Dile, dile Ay, pero Si ya sabes que te mintió Y te había escuchado que Le ibas a Le ibas a terminar Oye, espérate Antes de pensar en eso Mira para allá ¿Qué? ¿Qué? ¡Una cabeza de un Steam! ¿Qué está pasando? ¿Qué? Es imaginación Es imaginación ¿Qué? Ok Mira para allá Mira para allá Mira para allá Y una meta de likes Para el siguiente video ¿Cuántos likes para el siguiente video? Espartor ¿Cuántos likes para el siguiente video? 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 Siempre dices 3.000 Dios mío 3.000 likes para el siguiente video Así que no se olviden de dejar su like Y suscribirse A los canales de mis amigos Que están en la descripción Y a mis canales también Que están en la descripción Así que voy a seguirme en mi red Me cayó el video Ya 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 Dejas de hacer el chiste Oye Escúchame Entonces tú dices Que Yo deba Terminales Exacto Alejarme de él Es que O sea Yo no creo Bueno Bueno Cosas raras Se están pasando ¿Qué está pasando por aquí? Yo ya lo entiendo Por ahí vi un pollo Un Steve Y luego No, no, no Cosas de locos Escúchame Entonces tú Pero es que Yo sé que Nick no es mala persona Pero es que se han mandado Tantas mentiras Que yo ya no le puedo creer nada Imagínate que lo de Cam y él De verdad sea mentira Y yo pues le estoy creyendo No, no Que sea mentira Oye Te robaron tu auto ¿Qué pa? ¿Qué? Oye Hay una oveja Conduciendo mi auto ¿Sabes? Es una Sí, es una oveja Es un oso No, es una oveja Oveja Estás bugeada Esa oveja mágica Bueno La señora oveja Se nos ha ido Por el carro Y sabías que te robó Tu carro, ¿verdad? ¿Te imaginas que sea? ¡Ah, llegalo! ¿Por quién llorará? No sabes nadar Timo Espartor, sacalo Es piscina para niños No sé cómo se está hablando Espartor, sacalo No sabes nadar No sabes nadar Sácalo 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 ¡Te gozaste, Tim! Bueno, ya se nos murió Timo Timo Solo párate Párate bien, Timo Párate bien Pero es que chame Tú cuando tengas hijos Solo le vas a decir No te ahogues No te ahogues Pero Pero Espartor te está Te muerto Hola Tienes una entrega en tu casa Chao ¿Ah, sí? Ya voy Baja el otro lío Siento tío Pero no Oye, y te estaba diciendo Timo Que te digo Que Espartor Te estaba tratando de sacar Y tú no le hacías caso Mueres Espartor Es Espartor Ya soy Espartor La nueva La nueva La nueva La nueva Escucha a ver ¿Tú eres el noviecita de Mora? No 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 ¿Qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Es hijo adoptivo de mi hermano Hijo adoptivo de tú Tienes el... Sí, Rafa Escúchame, ve Mira que Espartor Te voy a decir una cosa Anda Espartor Anda, corre, corre Párate ahí Ay, Dios Ay, Dios ¿Sabes? Voy a volar Yo soy el único amigo de ella Pero te fuiste por muchos meses Y te volviste mi ex Amigo ¿Cómo? Ah Ah, bueno, me voy Que le estoy en la casa, dice Hola Dejen de destruir cosas No, no, no Escúchame Escúchame Morita Soy Mora Youtuber Del 2021 No sufras por un hombre Jamás Pero es que Tú no lo entiendes No lo entiendes Este chico era muy bonito Me trataba muy bien Pero mentía mucho Era como tú En tus tiempos antiguos Es miente No es hombre Yo no miento Sí, cuando me decías Tipo No estoy comiendo No estoy comiendo Y al final te comías Toda la nevera Esa es mentira Esa es mentira Puedo comprobarlo Espartar, ¿sabías Que él se comía Toda la nevera de todos? Mira, puede ser tan gordito Mira, mira Oye, Espartar ¿Quieres comer una carne Para nada en bien y nada? Mis hot dogs ¿Qué? ¿Por qué se anocheció? ¿Por qué se anocheciendo? ¿Es que Se fue a comer hot dogs? ¿Eso qué tiene que ver Con que andai anocheci... Oye, ¿este qué? Hola, Morita ¿Tú qué? ¿Quién eres? Hola ¿Cuántos suscriptores tienes? Se les presenta El snig y el vampiro ¿Cuántas? Ah, mentiroso Pero, Morita ¿Puedo hablar contigo A solas un momento? No, te dejo con Timo Timo, habla con él ¿Por qué? Timo, ven acá Hay una rosa ¡Timo, cállate! ¿Tú cuántos suscriptores tienes? ¿Cuántos suscriptores tienes? Tengo más que tú, gordo ¡Ay! ¡Ay! ¿De qué país eres? No identifico todo esto ¿De dónde eres? Hola, soy de... No sé de dónde soy Escúchame, ¿tú eres un vampiro o no? Mira, yo tengo 600 mil suscriptores Así que yo me quedo con Mora ¡Chao, vete! ¡Ella no te quiere! ¡Chao, chao! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Morita! ¡Eh, eh, eh! Alejao Alejao ¿Cómo que alejao? Morita ¿Qué pasó? A ver, a ver, Pato Déjalo hablar, déjalo hablar Déjame hablar Déjame hablar con ella, por favor Morita ¿Qué pasa? ¿Tú qué crees? ¿Qué pasa? ¿Solucionan las cosas Llegando con una rosa? Ven Tengo una teneta Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven ¿Quieres carne? Traigo de mi carne para ti Pero si se la encontraste en el piso Esa es la que me estaba Le he estado dando Timo, Pato ¿Ves que eres un mentiroso? Entonces tengo una rosa Morita ¡Mentiroso! ¡Cállate! ¿Dónde está hablando? ¡Ay! Vete, vete No seas chismoso Vete Morita, podemos hablar Un poco más privado Los dos Sin que estén este poco de tontos Aquí, aquí ¿Qué me has dicho? Vamos, hablemos aquí Ven Otras Mentira, aquí ya vente Increíble como te ríes debajo de la piscina Tengo poderes Increíble Se llaman poderes Soy magnífica Bueno, ya, a ver Morita Quería hablar contigo, Morita Quería que me perdonaras, Morita ¿Por qué? Yo he dicho muchas mentiras Mira, la verdad es que ya has dicho muchas mentiras Y ya no quiero nada contigo Quiero que te vayas Ah, bueno, chao Adiós ¡Me tira, Morita! ¡No, Morita! ¡Morita! ¿Qué? No te vayas de mi lado, Morita, por favor Mira, hubiésemos tenido algo súper bonito Y hasta te quería presentar a mis Ay, no, no tengo papá ¿Ves? Ya me hiciste acordar de que no tengo papá No Escúchame Ya no quiero nada Ya no quiero nada contigo Recuerda todo lo lindo que tuvimos, Morita Desde la universidad ¡Cállate, gordo! Recuerda, Morita, todo lo que tuvimos ¡Ótimo! ¿Me has metido con mi gordura? Pues mira Mira esto Es una impresora Voy a imprimir tu tontería Para que te la pegues en la frente Y toda la gente te la recuerde ¡Chao! Oye, ¿y quién le pegó al perrito que está enojado? No, está conmigo Está conmigo Es un hombre lobo Pero no ha salido la luz ¿Ya no quieren nada conmigo? No Ya no quiero nada contigo Porque me mentiste Te besaste con Cami Y luego de que eras vampiro Y todo eso Pero solamente fue un besito No fue nada más, Morita No, ya no quiero nada Ya Hasta aquí Quedó el Nick por Mora ¡Adiós! Eso está aquí ¡Ahora me la quedo yo! ¡Tú me la quedo! ¡Vámonos, Morita! ¡Déjalo a este loser! ¡Vámonos! ¡Loser! ¡Adiós! ¡No, Morita! ¡Somos novios! Y que quede claro Me rompiste el corazón Pero no te preocupes Con comida me lo saco ¡Por andar besando a troncillas! Pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¡Morita! ¿Quieres ser mi novia? ¡Ven! ¡Ya hemos hablado de esto! ¡Hace más de un año! ¡Ven acá! ¡No! ¡Déjame! ¡No me veo! ¡No! ¡Déjame, déjame! ¡Voy a llorar sola! ¡Voy a llorar sola! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡No!